Un encuentro donde se dan la mano empresarios, personas emprendedoras, innovadoras. Un encuentro que sirve para fortalecer la colaboración entre empresarios, para establecer alianzas estratégicas, también para generar nuevos servicios, nuevos productos. En definitiva, para diseñar un futuro, un proyecto en el que se presentan, se hacen visibles los proyectos innovadores. Un encuentro, yo diría que es una oportunidad, una oportunidad para crear nuevas oportunidades de negocio. La Junta de Andalucía organiza, a través de la red territorial de apoyo a emprendedores, a través de la Fundación Andalucía Emprende, este encuentro, donde, como digo, participan empresarios, empresarios muy vinculados a esta red, participan personas que son emprendedoras, personas que se caracterizan por, son notables por su tenacidad, su constancia, por asumir riesgos, por confiar en sí mismos, por creer que es posible un futuro mejor, por ser personas que arriesgan, que generan empleo, que generan riqueza, que son artífices y protagonistas del futuro en nuestra provincia. A todos ellos, desde aquí, a todos los premiados en el día de hoy, quiero trasladarle mi más sincera felicitación y mi máximo reconocimiento como delegada del Gobierno en la provincia de aquí, en Jaén. Son personas que apuestan por empresas de economía social, el caso de Sventel 21, o por la internacionalización, una empresa de la puerta de segura, ha sido premiada, o por la mujer empresaria, con mi red empresarial de Jaén. Proyecto Lunar, empresa creativa de Arroyo de los Jancos, de José Vicente Navío, o la empresa innovadora Serincense de Jaén. En definitiva, toda ella un ejemplo y un referente para el futuro de Jaén. Y nosotros, desde la Junta de Andalucía, trabajamos con y para los emprendedores. A través de la red territorial de centros de apoyo al desarrollo empresarial, contamos con 34 centros en la provincia de Jaén, que por darle algunos datos, son centros que trabajan buscando nuevas oportunidades de negocio, orientando a las empresas. Y como digo, por darle algunos datos, aquí en la provincia de Jaén, en lo que va de año, se han creado 1.691 empresas nuevas, que han generado en torno a 2.000 puestos de trabajo, y han movilizado 22,5 millones de euros. En Linares, una gran ciudad, se han creado 145 nuevas empresas, con la creación de 184 puestos de trabajo, y han movilizado 1,7 millones de euros. Y este es el trabajo de esta red. Además, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, trabajamos por generar empleo, trabajamos por estar cerca de las personas que más lo necesitan, porque nuestra principal preocupación hoy por hoy es la cifra de paro, y aquí en nuestra provincia son cifras absolutamente insoportables. Para ello, estamos desarrollando y poniéndole en marcha el plan de choque, nuestra provincia cuenta con 20 millones de euros, precisamente para parados de larga duración, que va a generar más de 800 puestos de trabajo, y que va destinado a obras para mejorar colegios, infraestructuras educativas, también va destinado a rehabilitación de viviendas, para mejorarlas, y también a mejora forestal, caminos rurales. Por otra parte, hace unos meses el Gobierno aprobó el decreto para la creación de empleo y emprendimiento con el bono de empleo joven en nuestra provincia. Tenemos una dotación para el año que viene de 2,1 millones de euros precisamente para nuestros jóvenes. La tasa de paro es altísima y hay que dar oportunidad para evitar que el talento se fugue, para evitar que nuestros jóvenes salgan fuera, también a nuestros autónomos, a la empresa de economía social. Desde Jaén vamos a ayudarle, incentivarle y a trabajar con estos emprendedores en el decreto de lucha contra la exclusión social. Jaén ha contado con 6 millones de euros precisamente y es un programa que se mantiene para el ejercicio 2014. En definitiva, un conjunto de medidas que tratan, todas ellas, de mejorar la situación de las personas que, como digo, en estos momentos están pasando normal.